Bien, ya estamos con el señor Edward Aguirre, quien es integrante del Comité de Fiesta del Señor de los Milagros y estamos para que nos dé a conocer que este 30 de octubre se va a realizar la procesión del Santo Morado y para que nos dé a conocer el recorrido por las principales calles de Chicama. ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias, amigo Julio. Muy buenos días, igualmente a Tele3 por la entrevista. Sí, amigo, invitar a toda la población. Este domingo 30 es su procesión de nuestro señor de los milagros. Invitar a toda la población en general. La misa será a las 8 de la mañana y a las 3 de la tarde será su procesión. Los recorridos vendrán de la iglesia Santo Domingo de Guzmán y recorrerán por la calle Grau, bajará por la Plaza de Armas, bajaremos por la Libertad, volteamos por la Bolívar, llegamos a las 18 de mayo y subimos de nuevo por la Progreso hacia la Iglesia Católica. ¿Ese va a ser el recorrido del día 30? El día domingo 30 a las 3 de la tarde. Claro, pero previo a la procesión se estará realizando la misa, ¿no? La misa central a las 8 de la mañana en la misma iglesia. ¿Esa es la programación que tiene usted ya prevenida para este 30 de octubre? Exactamente, tenemos, está ahí en su, ¿no? Que tenemos en todo el rol, tenemos en el programa, que es a las 8 de la mañana, es la misa central y a las 3 de la tarde es la procesión. Invitar, igualmente a todas las instituciones, por ejemplo, los hermanos del Señor de la Caña, no de los hermanos de Chicamita, no de aquí nuestro pueblo de Chicama, que vengan, invitarles para que vengan a cargar la anda de nuestro Señor de los Milagros, porque a veces también hay momentos que no tenemos personal para cargar la anda, ¿no? Y invitar a todos los jóvenes, a los hermanos de aquí también de Chicama, que cargan también nuestras andas del Señor de los Milagros, que siempre cada año vienen saliendo y estamos seguros y venimos contando con ellos su presencia, ¿no? Todos los hermanos, ¿no? Cargadores, ¿no? Y de cuadrillas, ¿no? A nivel del Distrito de Chicama, que vengan a cargar a su procesión de nuestro Señor de los Milagros, que es su procesión este domingo 30 a las 3 de la tarde aquí en el Distrito de Chicama. Amigo, ¿esto se retoma la procesión después de dos años de pandemia o si hubo en pandemia también? No, no, no. Son dos años después, ¿no? Exactamente. Después de dos años venimos a retomar de nuevo, sacamos a recorrer nuestro Señor de los Milagros por las diferentes calles, derramando sus bendiciones, ya que ha sido dos años de mucha tristeza, que han fallecido muchos hermanos chicameros de nuestro Distrito de Chicama por esta pandemia que tuvimos del COVID-19, ¿no? Claro. Muy bien, entonces, amigo, ahí, bueno, la invitación nuevamente a todo el pueblo cristiano que esté, pues, en esta procesión, ¿no?, en la cual yo creo que el Cristo Morado derramará muchas bendiciones y esperemos que un 2023 sea muy diferente a lo que estamos terminando este año. Así es, amigo Julio, agradecer al Canal Tele3 y a su persona por la entrevista y invitar públicamente a todos los hermanos de nuestro pueblo de Chicama, Chiclín, Chicamita, Sausal y todo el Distrito de Chicama y la provincia de Acope para este domingo 30 a las 8 de la mañana es su misa central y a las 3 de la tarde su procesión. Igualmente a los hermanos, amigos, de buen corazón, señores, ¿no?, candidatos que han sido elegidos como ya alcaldes con su granito de arena que quisieran apoyar desinteresadamente para nuestro Señor, ¿no?, para su fiesta de nuestro Señor de los Milagros, para su procesión, las puertas están abiertas con mucho gusto, pueden dejar su donación a la señora Donatila Villacorta, mi persona, que mi nombre es Ego Araguirre, conocido como el Tío Vos, o a la señora Yanés Céspedes, ¿no?, igualmente a los hermanos que tienen sus cuadrillas, sea el Señor de la Caña, ¿no?, igualmente Chicamita, la Cruz de Chicamita, nuestros hermanos de aquí, también tenemos, contamos con nuestros hermanos cargadores de aquí en nuestro distrito de Chicama, para así hacer su fiesta bonito, pasarle un día de mucha gloria, de amor, ¿no?, de fe, que es nuestro Señor de los Milagros, invitar a toda la población en general. Estamos seguros y contentos que sea la juventud, la niñez, los hermanos adultos y mayores estarán en su fiesta este día 30, derramando sus bendiciones por todas las diferentes calles del Señor de los Milagros. Muchas gracias, amigo, por su entrevista, y Dios me lo bendiga a cada uno de ustedes, en nombre del Señor de los Milagros.